¿Qué fue la cantidad de recursos del Estado? Las partes, ambos, impugnante e impugnado, habían aducido aproximadamente 10 testigos, pero solo se han presentado 3 testigos. Estamos confiando en la objetividad del magistrado oponente y de los otros dos magistrados también que posteriormente tienen. Sí, tuvieron muy buenos de ambas partes y en algunas cosas también no dijeron la verdad. ¿Eran 10 testigos que se habían formado solamente? Solamente participaron dos de ellos y uno nuestro. Creo que el nuestro fue suficiente para acabarlo. Hemos hecho el planteamiento, señalado los hechos de la controversia, hemos recibido todos los testimonios que se pidieron, incluyendo la participación de los peritos del Tribunal Electoral y de una de las partes inclinadas. Sí, por supuesto que el Tribunal en la medida de las posibilidades tratará de que sea menos tiempo, pero el espacio que nos da la ley es que son 30 votos. Que hemos podido demostrar que quien compró votos fue Florentino Ábrego. Aquí han concurrido los testigos hoy. Les pagaba 20 dólares a las personas para que le dieran el voto en el colegio Pablo Emilio Córcer en Chiriquí. Y después de escuchar a todos los testigos y también a los peritos, así como al representante legal, el licenciado Signe Sittoy, estamos convencidos de que el informe de auditoría no fue objetivo y que nosotros de verdad no impactamos con recursos como se ha querido hacer ver en el circuito 4-1 de David, afectando este voto secreto, democrático, que hizo nuestra comunidad.